Venimos a hablar de la transformación digital de los modelos de negocio que no significa ni más ni menos que innovar con tecnología para evitar que en la economía del conocimiento la tecnología se lleve a las pymes, a las organizaciones y a todo el entramado productivo nacional. Creo que hay una gran revolución, la cuarta revolución industrial y venimos a hablar de cómo la nueva moneda es el talentismo. Estamos pasando del capitalismo hacia el talentismo donde el talento es el recurso escaso al que queremos hacer tomar conciencia a todos los actores, la universidad por supuesto, el gobierno y la industria trabajando juntos para que la Argentina se desarrolle digitalmente. ¿Y justamente cómo surge este concepto de talentismo? ¿Cómo se pasa a este modelo? A este modelo se pasa con, así como en lo inmobiliario la palabra clave es ubicación, ubicación, ubicación. Nosotros decimos que en la industria del software la palabra clave es educación, educación y educación, no hay otra. No se puede violar un proceso educativo en donde necesitamos un montón de herramientas, no solo la formal y para eso nosotros estamos trabajando muchísimo para que las universidades adopten al software como una nueva disciplina, no como una rama de la ingeniería o como simplemente una licenciatura más, sino que tiene su propia condición. En ese sentido, universidades como La Plata han creado su primera facultad de informática para atacar el paliativo de la falta de profesionales que necesitan algo específico, no solo para la industria, sino para que ellos se formen y se desarrollen con las nuevas tecnologías. Y en esta noción de transformación digital, ¿cuál es justamente el rol que cumplen las nuevas tecnologías en los distintos ámbitos de la sociedad, no solo en lo que tiene que ver con el desarrollo económico, sino en otros ámbitos? Bueno, la tecnología está trabajando todos los ámbitos de la vida, digamos, la pirámide de Maslow en general, digamos, y lo que nosotros decimos es que transformarse es cambiar sin perder identidad. Cuando uno cambia sin perder identidad, tecnológicamente hablando, logra que la tecnología sea el habilitador potencial de todo el agregado de valor que pueda dar un entramado productivo. Por ejemplo, uno hace sustitución digital si cambia un disco de pasta por un CD-ROM, pero produce una transformación digital si va del CD-ROM a Spotify o a la música, a tener toda la música del mundo en tus manos por una cuota mensual. Eso es una transformación del modelo de negocio. Entonces, antes de que la gente salga con los carteles fuera Uber, hay que adelantarse a la Uberización de la economía, como se llama, y transformar digitalmente el negocio en el que uno esté inserto. Para eso hay algunas pequeñas recomendaciones que nosotros vamos a dar de cómo comenzar, cómo abordarlo y cómo llevarlo adelante para que la competitividad de la Argentina genere mayor inclusión y progreso social a partir de las tecnologías.